Arrancamos desde este momento su programa deportivo con los mejores deportistas de nuestro país por Ecolabertv Internacional. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes en la 5K. Nos encontramos con el señor alcalde Rogelio Reyes Delgado. Bienvenido para el programa Sentimiento Ecuatoriano. Gracias a Sentimiento Ecuatoriano. Efectivamente hemos dado inicio ya a la gran competencia 5K que año tras año lo hacemos. Hay bastante expectativa, muchos de los niños, muchos de los jóvenes que están prestos para participar de este evento que por supuesto convoca y es un gran potencial la fuerza que tiene Pucará en el ámbito de atletismo. Entonces, estamos ya, hemos iniciado con los niños, luego iremos por categorías, de tal manera que participen todos los que puedan en esta mañana y tarde tan espectacular. Ese mensaje especial para todas las personas, a lo menos en el área triestatal, en la ciudad de Nueva York, tanto hay muchos pucareños que están residentes allá, pues es saludable. Por supuesto, para nuestros hermanos que nos ven en los diferentes lugares, en Estados Unidos, en Europa. Como siempre lo decimos, el deporte es salud y esta es una gran oportunidad para hacerlo aquí en Cualesquiel Rincón del Mundo. Hacerlo, el deporte, atletismo, como siempre lo hacen nuestros compañeros. Ese saludo para ustedes y que lo sigan disfrutando, que lo sigan practicando, porque como dije, reitero, el deporte es salud. Vamos hacia adelante, sigamos corriendo, corramos por la esperanza, corramos por nuestro deseo de mejoración en el ámbito, ya sea salud o en el ámbito profesional, en el ámbito deportivo, que podamos continuar. ¡Vamos, vamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto! Acaba de terminar la 5K desde el Cantón Pucará, provincia de la Soy. Un saludo cordial para toda la gente que nos va a mirar, pues, tanto en nuestro país como fuera del país. Estamos con la ganadora de la competencia 5K, organizada por el municipio de aquí, de este hermoso cantón como es Pucará. Gracias una vez más. Y bueno, ¿cómo te sientes? Y tu nombre, por favor. Bueno, yo me siento bien. Mi nombre es Aida Araquel Huanga Cedillo. Me gusta bastante el atletismo. Me gustaría compartir en otras ciudades grandes para ver cómo resisto. Y eso es, de pronto, alguna, al comunicarse conmigo, al comunicarse al 0, 9, 80, 50, 54, 80. Bueno, yo creo que, ¿por qué no? Elgad Pucará, justamente con el señor Rogelio Reyes Delgado, pues, un gran alcalde que se tiene aquí en el Cantón. Yo creo que atletas como tú, grandes deportistas, ¿por qué no darles la mano? Mira, quisiera saber tu hora de entrenamiento. ¿A qué hora tú lo haces? Yo siempre lo hago en la tarde, camino bastante, más a decir, unos 2.000 kilómetros ida y vuelta. Y eso es mi entrenamiento físico que yo tengo. Bueno, te cuento, pues, que sería muy importante, bueno, tener un poco más conocimiento de ti. ¿Por qué no? Como te decía una vez más, pues, si necesitas, requieres una manito, pues, un granito de arena. ¿Por qué no ayudarte? Y, bueno, para mí un ejemplo, porque, mira, ser deportista no es nada fácil. Hay que ser perseverante, constante para la victoria. Y, bueno, échale ganas. Yo creo que tú y en el futuro te ven muy bien. Y el desenvolvimiento de la competencia en sí, te sentiste muy bien, ¿no? Sí, todo bien. Siempre llevo un límite y una estrategia para poder llegar siempre primera y seguir adelante. Una vez más, pues, testigos de la competencia 5K de nuestro querido Cantón Pucará, provincia de la Soy. Qué gusto estar nuevamente con el campeón del año pasado. Para nosotros es un gusto tenerte ya segundo año consecutivo, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Sentimiento Ecuatoriano. Bueno, muchas gracias por darme la acogida en este prestigioso programa y, ante todo, un agradecimiento muy grande a quienes hacen este evento. Y me han dado la oportunidad de participar una vez más, pues, para mí realmente es un orgullo venir acá a esta hermosa tierra. Bueno, me cabe recalcar que llevo raíces de acá también, sí, sí, más o menos, este, mi mamá vivía por acá por toda la infancia prácticamente, ya cuando se hizo de hogar, pues, tuvo que emigrar para Cuenca y también Estados Unidos, que eso es, todos, este, se ha ido para allá y, bueno, y, pues. Tú tienes raíces pucareñas, tu madre es pucareña. Sí, sí, somos realmente, mi mamá es de acá, de Pucará, incluso tengo un tío que vive por aquí que no me conozco y siempre he venido por acá queriendo conocerlo, pero no, 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 no lo conozco todavía, pero, bueno. Doble felicitación sería, porque imagínate, entonces, estamos hablando, porque tú eres de padres pucareños, pues, eres pucareño y saber que, por una u otra manera, tú no has nacido aquí, pero tus padres, así es que tienes origen pucareño. Y felicitaciones, pues, una vez más, saber que eres parte también de nuestro cantón. Claro, eso sí, este, pues, no digo, un agradecimiento muy grande y qué mejor dar a conocer por este medio, ¿no? Bueno, pues, y llegando. ¿Y tu nombre, por favor? Yo no sé si, no, no me acuerdo si te pregunté. Sí, Cristian Javier Jiménez Romero, pues, mis dos nombres, los apellidos, y, pues, eso, realmente. Y ese, mándales ese saludo para todas las personas del mundo entero y mucho más a la ciudad de Nueva York, pues, que hay mucha gente pucareña, cuencana, que están radicados allá. Pues, un saludo bien grande a todos los inmigrantes de, pues, de todo el mundo, prácticamente, porque no solo Estados Unidos tenemos a personas de acá, ¿sí? Sí, entonces, en lo que es el deporte, yo podría decirles, no, pues, habrán personas que me ven que son mayores que yo y estarán también en ese deporte. Pues, que lo sigan, yo tengo poca experiencia en ese deporte y me ha dado muchas alegrías, la verdad. Sigue adelante, espero algún día llegar a lo alto, quisiera llegar a ser un deportista élite algún día y poder viajar a competiciones, o sea, extranjeras, que son muy buenas, de largo aliento. Entonces, pues, un saludo muy grande para toda esa gente de allá. Mujer un saludo muy grande para todos los ciudadanos. ¡Gracias! ¿Qué necesitas para asentar, para aganchar? ¿Cómo se dice? Bueno, se necesita tener este Ñeque, pues. Ñeque... ¿Pero el secreto? ¿El secreto es para saltar? Ah, hay que entrenar, hay que entrenar para poder saltar, pero hay que entrenar para ser grande. Sin entrenación, ¿cómo no vas a saltar? Bueno, ¿cómo sentiste el partido? ¿Te cogió la altura? ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Bueno, desde el comienzo me sentí como nervioso, pues ya después ya con pasar el partido, ya estaba normal, ya todo normal, equilibrado, todo ya... Todo normal ya, sentía a ganar, pero ya estaba duro el partido, no se pudo ganar. Bueno, envía ese saludo para todas las personas del mundo entero, la gente ecuatoriana que está fuera de nuestro país. Bueno, le mando un saludo a toda la gente de... de todo... de Milagro, del Guay, de toda la provincia que me conocen y a los amigos y todo. Bueno, qué gusto estar con los dos amigos. ¿Tu nombre, por favor? Antonio Vanegas. Bueno, tú eres... ¿Cómo se llama? ¿En qué puesto juegas? Volador. Volador. No te pasa nada ahí, ¿no? No, no pasa nada. Parece nomás. Bueno, qué lindo, pues, ahora los amigos deportistas desde Guayas, Milagro. Bueno, ese saludo para todos ustedes. Muy buenas. Damitas y caballeros, muy buenas noches. En este momento nos encontramos con el señor Luis Llanes de la San Rafael de Charo, precedente de la Junta Parroquial. Qué gusto tenerles en el programa Sentimiento Ecuatoriano. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Primeramente, un saludo para Sentimiento Ecuatoriano. Qué honor para mí tener que saludar a través de medios de comunicación. Muy prestigioso, por siento. Y, por supuesto, saludar a un coterráneo de acá de Pucará, don Lucho Berresueta. Qué orgullo para mí saludarle y tener que decirle que, con Sentimiento Ecuatoriano, invitarle a las parroquias de San Rafael de Charo, este 29 de septiembre, que estamos de aniversario, por supuesto, para compartir y transmitir desde San Rafael nuestra tradición, nuestra cultura y deporte que se va a vivir allá, una fiesta de armonía. Don Lucho, qué gusto y muchas gracias por permitirme la oportunidad de saludarle y compartir y conocerle, sobre todo. Para mí es un placer, un gusto saber que nuestro cantón, Pucará, y de igual manera por las parroquias, es un honor estar en el programa Sentimiento Ecuatoriano, quien conduce Luis Berresueta. Pues, para mí sería gustoso de contribuir con usted y usted déla a conocer, pues, a nivel del mundo, porque hay mucha gente de San Rafael, como también de Pucará, de nuestro cantón, que están fuera de nuestro país. Pero, por supuesto, a toda la gente que nos ve en los Estados Unidos, en todo el continente europeo, nos ve allá. Y desde aquí un saludo y decirle que para mí es un honor, como dije antes, ser amigo de Don Lucho Berresueta. Y le estoy invitando, recalcando la invitación para que nos visiten este aniversario más de la parroquia de San Rafael. Y, por cierto, la única parroquia del cantón Pucará, y que para nosotros es un honor, como siempre, venir y compartir en toda la programación y felicitar en los 29 años de cantonización a nuestro cantón Pucará, que, por cierto, es un cantón maravilloso y que con orgullo debería llamarse siempre la sucursal del cielo. Don Lucho. Qué lindo sucursal del cielo para todas, ¿no ves? La gente pucareña y de San Rafael y todos los sectores aledaños que sepan, sucursal del cielo, me dicen es porque está cerca del cielo, ¿no? Pero, por supuesto, sobre todo porque aquí tenemos gente amable, la calidez de su gente es compartir con los mismos ángeles y por una razón importante por la que está en la sucursal del cielo. Decirle, Don Lucho, que bienvenido a San Rafael. Y como hablábamos anteriormente, parece que usted es un coterráneo también de San Rafael, porque muchos berresuetas en San Rafael y gente amable como usted, Don Lucho. Bueno, de igual manera vamos a enviarnos saluditos para el resto del mundo, para mis grandes amigos. Saludos, en primer lugar para la radio gigante de New Jersey, para Manuelito Quispe. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente de mi programa. Igual manera para Miguel Hernández en la ciudad de Nueva York, para Radio Impacto 2. Para ti, Miguel Hernández, desde nuestro querido cantón, saludos desde aquí. Igual para Londres, para Ecuador Música, saludos para ti también, mi gran amigo. Siempre unido al programa Sentimiento Ecuatoriano. Su mensaje final para todas las personas del mundo entero que lo van a mirar. No, pues qué lindo, saludarles a través de este medio y como a toda la gente que nos ve a nivel del mundo y decirles que estamos viviendo aquí con mucho cariño los 29 años de nuestro cantón Pucará. Que viva Pucará en sus 29 años y que como nuestra gente no hay en ningún lugar del mundo. Que viva Pucará y gracias, Don Lucho, por permitirme esta oportunidad. Saludos a todos. Muchísimas gracias.